Lo que pasa es que... Ya, lo que estamos viendo acá atrás es el lugar, o uno de las partes del lugar donde trabajo, ese de allá es el equipo al que pertenezco y se los quiero mostrar este video porque encuentro que es un lugar a toda raja y las cosas que están pasando aquí no se han visto nunca en este país y quizás en el mundo, así que vamos a conocerlo, se llama Social Lab Social Lab Social Lab Social Lab Social Lab Social Lab es un lugar, una casa que busca apoyar proyectos innovadores creativos que generen impactos positivos sociales Se creemos esta lógica de mezclar emprendimiento con una buena idea que mejore el mundo, especialmente donde más se necesita una Social Lab más que emulente una familia Acá el voluntario viene a cambiar el mundo, de que desde su emprendimiento pueden generar beneficios de valor compactivo Trabajamos acá en Edumi para los profesores y por los profesores para hacerle la vida más fácil y bueno, en pocas palabras Social Lab en la casa donde vinimos a comprar un sueño que ayudara a cambiar la humedad la humedad interna, lo odio la raja, ¿te gusta? ¿Te gusta Cecilio? Sí, me gusta mucho Instalamos infraestructura en áreas rurales para llevar agua a la gente más pobre en Chile Una tecnología que nunca se ha ocupado que le salga más parado ¿Me tengo que ir a tener una reunión? ¿Te gusta Social Lab? Me encanta Social Lab Tapinata es una plataforma para que los apoderados se sientan más parte de la educación de su hijo y no sea solamente el colegio el que esté a cargo de la educación que es como lo que piensa mucho papá Queremos romper la barrera que hay actualmente entre los papás y el colegio Así que le estamos dando con todo Bueno, soy Nicolás Monge de BottomUp que es una aplicación que permite a las personas y las instituciones poner problemas, necesidades, ideas en un mapa y así interactuar y llegar a soluciones en un territorio Puta, BottomUp no existiría si no estuviéramos en Social Lab Como que... Puta, la cagó que les debemos todo Para mí este es el futuro Para mí resolver problemas es ser profesional y no estudiar algo Si tú estudiás siete carreras más no significa que debes ser mejor profesional El profesional va a ser cuando tú resuelvas un problema de la humanidad acá se están tratando sobre las pruebas más grandes de la humanidad por tanto creo que están los mejores profesionales del mundo No siempre toda la gente sueña Hace un panel Hace un panel No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo vengo acá porque lo paso bien y que la única forma de cambiar el mundo es pasándolo bien hacer si no sería más fácil Al menos lo vamos a intentar 10 veces eso sucede la razón para hacer este video es que ir al trabajo no significa siempre ir de terno y corbato a un lugar fome y que en lugares como este es ir a cumplir los sueños y que esos sueños además signifiquen ayudar a mucha gente puta es un lugar la raja acuérdense que para hacer cosas como dijeron muchos no hay que ir a la U sino que hay que tener ganas y hay que tener huevos más que nada y aquí se está haciendo la gente que está aquí es a toda raja y me gustaría que en todas partes fuera así así que si les gustó compartan compartan social lab los links de todo el emprendimiento van a estar acá abajo en la descripción y nada compartan esta hueá es a toda raja el mundo debería saber cosas como esta no matanza ni hueás malas eso nos vemos en algún otro tema estúpido que haga o video chistoso o cualquier cosa esto valía la pena yo creo en social lab hazle like aquí hazle like comparte ¿qué cosa? I love social lab ya no me está tengo que aprovechar y yo me quedo en la sala de lluvia y yo creo que soy agrón y yo he escutado en la sala de lluvia y yo me he escutado en la sala de lluvia y yo me he escutado en la sala de lluvia